Como parte de su compromiso con el cuidado del ambiente, la Fundación Internacional We Love You, en coordinación con la Municipalidad Distrital de la Esperanza, realizarán la limpieza y desarenado en los alrededores del obelisco del Bicentenario, ubicado en dicha jurisdicción. La Fundación Internacional We Love You se ha establecido en más de 160 países del mundo. Desde el año 2001 llevamos a cabo campañas con el propósito de ayudar al prójimo, específicamente la Fundación Internacional se centra en cumplir los ODS que estableció la ONU. La ONU ha establecido Objetivos de Desarrollo Sostenible para que desde el año 2030 la humanidad pueda vivir en paz, en tranquilidad y también tengamos un ambiente más saludable. El representante de esta Fundación Internacional indicó que periódicamente vienen desarrollando distintas jornadas de limpieza, como en la playa El Silencio, donde recogieron gran cantidad de residuos. En la playa también, en la playa que hemos limpiado, la playa El Silencio de Huanchaco, anteriormente la Fundación We Love You fue y recogimos más de una tonelada de basuras. Sin embargo, nuestros registros de actividades son continuos y son numerosos. Entonces, yo invito a los vecinos de Trujillo para que este domingo 26 ellos puedan ayudarnos en la campaña de desarenado y limpieza en el obelisco del Bicentenario. La campaña de limpieza se realizará este domingo 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Invitaron a la colectividad a sumarse a esta iniciativa ambientalista.